El Gobierno de Castilla-La Mancha implantará el próximo curso escolar, 34 nuevos ciclos de formación profesional con el objetivo de facilitar la incorporación al mercado de trabajo. En Guadalajara Capital se implantará el ciclo de cocina y gastronomía y la FP básica en actividades de panadería y pastelería en el Instituto Buero Vallejo y el de Administración de Sistemas Informáticos en Red en el Brianda de Mendoza. En Azuqueca se establecerá el ciclo formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia en el Instituto San Isidro y el ciclo formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web en el Arcipreste de ITA. También se impartirá el Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes en el Instituto Juan García Valdemora de El Casar. Actualmente en Castilla-La Mancha se imparten 834 ciclos de formación profesional a más de 38.700 alumnos. Gracias.